Bienvenidos a Versatile Sports, el crack argentino Lionel Messi ha ganado el Balón de Oro al mejor jugador del mundo en la temporada 2020-2021, galardón que es entregado todos los años por la revista France Football. Lionel Messi fue elegido en una terna final de 5 jugadores que incluían a Karim Benzema, Jorginho, Nicolo Ganté y Rupert Lewandowski. Es el séptimo Balón de Oro para el nacido en Rosario, Argentina, habiéndolo ganado en el año 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021. Los otros ganadores de la noche fueron Pedri del Barcelona a mejor jugador joven, Robert Lewandowski del Bayern Múnich a goleador del año, Alexia Putellas del equipo de mujeres del Barcelona como la mejor futbolista del año, y Gianluigi Donnarumma del PSG y la selección italiana como mejor portero. Pero ¿Cómo reaccionó la prensa europea al Balón de Oro de Lionel Messi? El diario Lequid de Francia titula Lionel Messi Balón de Oro 2021, su séptima coronación. El delantero argentino que pasó este verano procedente del Barça, su club de toda la vida al PSG, fue coronado este lunes Balón de Oro por la revista France Football 2021. Por su parte, el diario Vaz de España señala Messi y Alesia Putellas ganadores del Balón de Oro 2021, el argentino del PSG logra su séptimo Balón de Oro y la centrocampista del Barça es la tercera mujer que lo gana en el mundo. Desde Italia, la caseta del Sport titula Siempre es Messi, séptimo Balón de Oro, Lewandowski segundo, Italia celebra con Jorginho tercero, el argentino gana el premio France Football frente al delantero del Bayern Múnich. Donnarumma cierra décimo justo por detrás de Mbappé. Por último, el diario Daily Mail de Inglaterra comenta, Lionel Messi es coronado como el mejor jugador del mundo por séptima vez cuando la superestrella argentina supera a Robert Lewandowski en París con Jorginho del Chelsea terminando tercero. ¿Cómo calificas el premio Balón de Oro para el Lionel Messi? Déjalo saber en los comentarios. Y bien amigos, eso es todo por este video. Suscríbete a Versace Sports, dale click a la campana para que te mantengas informado. Si te gustó el video no olvides darle me gusta. Hasta pronto. ¡Gracias!